Hola, soy Manel Montes y un día más os traigo las últimas noticias científicas publicadas en el portal noticiasdelaciencia.com. Si os gustan, os invito a dejar vuestros comentarios y a suscribiros al canal. Los actuales sistemas de amplificación de luz ambiental para poder ver en lugares demasiado oscuros para el ojo humano desnudo son voluminosos y caros. La invención de una singular película ultradelgada podría permitir en un futuro no muy lejano reemplazar esos engorrosos aparatos por unas gafas con la misma montura convencional de unas de sol o graduadas. Este notable avance tecnológico es obra de un equipo de la Universidad Nacional Australiana. Las nuevas gafas podrían usarse no solo para operaciones militares y policiales, sino también para hacer más segura la conducción nocturna, así como para caminar sin riesgo de tropezar por lugares poco iluminados. La nueva tecnología es capaz de transformar la luz infrarroja, normalmente invisible para el ojo humano, y convertirla en imágenes que el usuario puede ver claramente. La clave es la película, formada por cristales a escala nanométrica, cientos de veces más pequeños que el grosor de un cabello humano, que pueden aplicarse a los cristales de unas gafas y actuar como un filtro, permitiendo ver en la oscuridad. El dispositivo es extremadamente ligero, barato y fácil de producir en cantidades industriales, lo que lo hará accesible al público en general. Hasta donde saben los científicos, es la primera vez en el mundo que la luz infrarroja se transforma con éxito en imágenes visibles en una pantalla tan delgada. Aunque el primer prototipo de las gafas sirve solo para demostrar la validez del concepto, el equipo de investigación y desarrollo ya trabaja activamente para perfeccionar la tecnología y crear un primer modelo apto para el mercado. Ya existen desde hace tiempo robots que circulan por tierra firme, otros que bucean en el mar, otros que volan por el aire e incluso algunos que viajan por el espacio. En cambio, se ha hecho muy poco en cuanto a robots capaces de moverse bajo la tierra, como hacen las lombrices u otros animales. Puede que la situación comience a cambiar ahora, gracias a unos investigadores que han estudiado a fondo la locomoción bajo tierra. Inspirándose en las raíces de los vegetales, así como en los animales que se abren paso por la tierra o la arena en el subsuelo, unos científicos han desarrollado un robot blando, rápido y controlable, que puede excavar en la arena y de ese modo avanzar bajo ella. La tecnología no solo permite un desplazamiento rápido, preciso y mínimamente invasivo bajo tierra, sino que también sienta las bases mecánicas para nuevos tipos de robots. Este avance tecnológico es obra de un equipo de la Universidad de California en Santa Bárbara y del Instituto Tecnológico de Georgia. El mayor reto de moverse por la arena o la tierra en el subsuelo radica en las fuerzas implicadas. Mientras que el aire y el agua ofrecen poca resistencia a los objetos que los atraviesan, el medio subterráneo ofrece mucha. Una técnica interesante para un robot subterráneo es semular a los vegetales y la forma en que sus raíces, al crecer, avanzan por la tierra, mientras el resto de su cuerpo permanece inmóvil. Los animales que excavan túneles o madrigueras, por su parte, sirven de inspiración para una estrategia adicional. Esta suspende las partículas de arena del suelo en un estado similar al de los fluidos y permite al robot superar el alto nivel de resistencia al avance que presentan estos materiales en condiciones normales. Un nuevo proceso de recubrimiento de semillas podría facilitar la agricultura en zonas con alta sequedad al permitir que retengan el agua disponible en vez de perderla y malograrse. A medida que el mundo se calienta por culpa del cambio climático global, muchas regiones semiáridas en las cuales la agricultura y aire difícil sufrirán un agravamiento de la situación que puede volverlas definitivamente inviables y provocar una grave escasez de alimentos. Ahora, un equipo en el que participa el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha dado con un prometedor proceso para proteger las semillas del estrés fisiológico por escasez de agua durante su crucial fase de germinación. El proceso, que está siendo sometido a pruebas continuas en colaboración con investigadores de Marruecos, es sencillo y barato y podría aplicarse ampliamente en las regiones semiáridas. El recubrimiento de dos capas que ha ideado el equipo es un resultado directo de años de investigación en el desarrollo de recubrimientos de semillas para conferirles diversos beneficios. Una versión anterior permitía a las semillas resistir una alta salinidad del suelo. La nueva está destinada a hacer frente a la escasez de agua. El nuevo recubrimiento, que se inspira en los recubrimientos naturales de algunas semillas, está diseñado para protegerlas de la desecación. Proporciona un recubrimiento similar a un gel que retiene tenazmente cualquier humedad que aparezca y envuelve la semilla con ella. Una segunda capa interna del recubrimiento contiene microorganismos preservados, concretamente rizobacterias, y algunos nutrientes para ayudarlos a crecer. Cuando se exponen a la tierra y al agua, los microbios fijan el nitrógeno en el suelo, proporcionando a la plántula en crecimiento un fertilizante nutritivo para ayudarla. El ayuno intermitente, que consiste en alternar periodos de ayuno con periodos de alimentación, se ha convertido en una de las estrategias más populares para perder peso. Las teorías sugieren que un ayuno de un día puede desencadenar cambios beneficiosos en el metabolismo que favorecen la pérdida de peso. Sin embargo, pocos estudios han examinado los efectos específicos del ayuno intermitente o han comparado sus efectos con los de las dietas que simplemente reducen la ingestión diaria neta de calorías. Un equipo de la Universidad de Bath reclutó a 36 voluntarios sin sobrepeso y los dividió en tres grupos de 12, cada uno de los cuales siguió una dieta diferente de la de los demás grupos durante tres semanas. A lo largo de esas tres semanas, el primer grupo siguió una dieta en la que se alternaba un día de ayuno con un día en el que la persona ingería el 150% de la ingesta energética diaria que era habitual en ella antes de participar en el estudio. El segundo grupo siguió una dieta sin ayuno, con una ingesta energética diaria del 75% de lo que era habitual en la persona antes de participar en el estudio. El tercer grupo siguió una dieta en la que se alternaba un día de ayuno con un día en el que la persona consumía toda la comida que quería, sin restricción en la ingesta energética. En promedio, el valor calórico de lo comido en esos días resultó ser de un 200% de la ingesta energética diaria que era habitual en esas personas antes de participar en el estudio. Después de tres semanas, el segundo grupo mostró las mayores pérdidas tanto de peso como de grasa, con una pérdida media de grasa de 1,57 kg. ¡Nos vemos!